Entonces, vean que Ahora que acabamos de terminar el capítulo 42 Vean que particular Y me parece a mi Es una confirmación de que esos números Además de ser Un mensaje de lo que representa cada número Se conectan con lo que mencioné de El tiempo en el que se va a cumplir todo Lo que está diciendo, vean Me parece, confirmación de esto último Esta última parte que me pareció muy poderosa Del 42, donde Parecieron representar los 2000 años Desde la primera hasta la segunda venida Puesto que habían 2000 cañas Desde el este al oeste Oriente a occidente, donde vino el primero y vino el último Después agregaba 500 y 500 cañas Del muro que separaba lo apartado Lo profano Como representando los 1000 años Para separar ovejas de cabras Muchos de naciones Etcétera, etcétera Y después de haber visto esto Este último verso Este muro Que representaría el milenio Y representaría el espacio que hay entre el paraíso y el infierno Y el espacio que va a haber entre los justos Y los que están en el lago de fuego Este muro Hacía separación entre lugar apartado y lugar profano Ahora empiezo con el 43 Dice Me llevó luego a la puerta La que mira hacia el oriente Y vi que la estima del poderoso de Israel Venía del oriente Entonces vean que perfecto Porque a partir de que Terminamos con el 42 Que representaría el final del milenio Dice Viene la estima de Yahweh Como sabemos la escritura dice Que ya después del milenio Todo el mundo Toda la creación Va a conocer a Yahweh Yahweh será uno Y su nombre uno Y dice Que la estima de Yahweh Cubrirá la tierra Como las aguas cubren la mar Y eso es poderosísimo Porque sabemos Cuanta agua hay en el mar Cuan profundo es Tanto así que no ha sido Explorado Suficiente Y la escritura dice Que así como el agua Cubre el mar El conocimiento de Yahweh Nos va a cubrir a todos nosotros Todo ser humano Va a estar completamente Inmerso En conocimiento del creador Todopoderoso No va a haber quite Ahorita él Se mantiene oculto Por eso existe el mal Por eso existen los ateos Por eso existe un montón De estupideces Por eso este mundo Es como es Porque Yahweh Se mantiene oculto Y la gente puede hacer Lo que le dé la gana Y tristemente Y bueno Con lo que le dé la gana Me refiero Libra verdrío ¿Verdad? Todo el mundo puede hacer Lo que quiera Porque Yahweh Nos dio esa oportunidad Sin embargo Cuando la gente No tiene el conocimiento De Yahweh No está inmerso En Yahweh Se lo lleva El enemigo engañado La carne Las pasiones La oscuridad Etcétera Entonces termina Haciendo lo que no debe Se convierte en un medio Para que la oscuridad Entre a este mundo Y se oscurezca Más Y más Y más Y por eso el padre Cada vez se ve Menos y menos Y menos Y por eso estamos Como estamos en el mundo Pero el padre Se va a revelar Y su estima Va a cubrir Toda la tierra Donde Ajá Donde Sí que era como la Por si voy a decir La más importante Donde todo el mundo Se ponía Y en este caso Verá sabemos Yahushua es la puerta Y Yahushua vino Del oriente Por ende Yahushua es la puerta A través de la cual La estima de Yahweh Entra a este mundo Decía Me llevo luego a la puerta La que mira Hacia el oriente Y vi que la estima Del poderoso de Israel Venía del oriente Venía del oriente También Yahweh dijo Que su estima Bueno Ya lo dije todo eso De que va a cubrir la tierra Pero Dice la escritura Que el va a ser conocido Desde donde sale el sol Hasta donde se pone Y el sol sale Del oriente Entonces Vi que la estima De Yahweh Del poderoso de Israel Venía del oriente Su sonido Era como el sonido De muchas aguas El agua de vida Yahushua ha Mashiach La puerta La puerta A través de la cual Viene su estima Verá Porque en si Recuerden Como siempre he dicho La estima Vamos a ver Que sea la palabra Cabot Estima Se refiere a Al último Que viene como rey Aquí dice Bayorkeni Me llevó Caminando Hacia la puerta Que está Hacia el Si aquí lo ponen Aquí lo ponen Ponei Ponei que Se refiere a Al panim Ponei Dereh Hakadim Entonces Cuyo rostro Está De camino Hacia el Oriente O el este Después dice Y aquí Lastima El cabot Del poderoso De Israel Vino De camino Del oriente Y su voz Como la voz De muchas aguas Y su voz Como la voz De muchas aguas En hebreo Kol Es voz Y también lo traducen Como sonido Porque en si El sonido De cualquier cosa Es la voz De esa cosa Entonces El sonido Que producen Las aguas Esa es su voz El sonido Del rayo Bueno Del trueno Esa es su voz Y vean que poderoso Lo que dice después Entonces Su voz Como la voz De muchas aguas Y a Joshua Es el agua de vida Ahora Disculpen Recuerden que Acaba de decir Cabot El cabot es el último Es cuando ya se Manifiesta el reino De Yahweh en la tierra Cuando ya está Establecido Yahweh como rey Sobre la tierra Ahí es cuando El cabot Entra a la tierra Pero vean como Después del cabot Dice Que la voz Y la voz Es el último También Además del cabot Es la voz Pero la voz Es como muchas aguas Y Yahushua Son las aguas Esto indica Primero y último Como uno Porque de la boca Del último Estaría saliendo El primero Que es el agua de vida Su voz Como la voz De muchas aguas Y la tierra Resplandecía A causa De su estima Y la tierra Resplandecía De su cabot Dice Verso 3 Distancia Haciendo alusión A que lejos De Yisrael Y lejos Del tiempo En el que lo vio Sucedería todo esto Como en el fin De los tiempos O sea Refiriéndose al fin De los tiempos El río Kebar Representa el fin De los tiempos Y la visión Que vio En el río Kebar Era La La de la estima De Yahweh Las cuatro criaturas Que rodean El trono Como los cuatro Ángeles que están En los cuatro Ángulos de la tierra ¿Está claro? Entonces Recuerdan Ezequiel 1 Ezequiel 10 Donde habla De lo que vio Ezequiel Que era la estima De Yahweh Pero cuando lo describe Vemos que es Igual A lo que ve Yahujanan en el cielo Rodeando el trono Por ende Eso significa Que Bueno La estima de Yahweh Es Yahweh En su trono Pero después La escritura nos dice Que el trono de Yahweh Es el cielo Y el estrado De sus pies Es la tierra Entonces Yahweh Sobre su trono Si uno logra Ver a Yahweh Sobre su trono Estaría viendo Una imagen De la creación Misma Porque la creación Es cielo y tierra En el principio Hizo el ejemplo Cielos y la tierra Los cielos son el trono La tierra es el estrado De sus pies Ezequiel vio el trono Y el estrado De sus pies O sea Vio una imagen De la tierra Y ahí vemos Que es Un firmamento Un plano Con cuatro esquinas Y un círculo Verá El círculo De la tierra Entonces Vio lo mismo El aspecto De lo que viera Como una visión Como aquella visión Que vi cuando vine Para destruir la ciudad Y vean como dice Cuando vine Para destruir la ciudad Y Abuel le dijo A Ezequiel Que hiciera Una maqueta De la ciudad De Jerusalén Y la destruyera Pero vean como está hablando No dice Para cuando destruí La maqueta Dice cuando vine A destruir la ciudad O sea Ezequiel Por un lado Por solo hacer La Lo que Abuel le dijo Que hiciera La maqueta Y destruirla Es como si Él mismo Hubiese destruido La ciudad Porque la ciudad No se destruye Si él no destruye La maqueta Y por otro lado Aquí Ezequiel está Manifestándose Como el hijo del hombre A quien Yahweh Manda para Destruir Arrancar Y demás Como dicen Jeremías Y después plantar Entonces El último Viene con el juicio Con las plagas Del fin de los tiempos Entonces Que particular Que dice Como aquella visión Que vi Cuando vine Para destruir La ciudad Y las visiones Eran como la visión Que vi Junto al río Quebar Y me postré Sobre mi rostro La estima De Yahweh Entró en la casa Por la vía De la puerta Que daba al oriente Y a Jushua Es la entrada De la estima De Yahweh A este mundo Entonces El espíritu Me levantó Y me llevó Al atrio interior Y vi Que la estima De Yahweh Llenó la casa Y vi Que la estima De Yahweh Llenó la casa Vamos un momento A primera de reyes 8 En el 9 En el arca No había cosa alguna Sino las dos tablas De piedra Que allí Había puesto Moshe En Joreb Donde Yahweh Hizo un pacto Con los hijos De Israel Cuando salieron De la tierra De Egipto Por si algo Bueno este capítulo 8 Es una vez Que Yahshlomo El hijo De David Había construido El templo Lo va a inaugurar Lo está inaugurando Y manda Traer el arca Del pacto Esto es muy importante Por favor Sigan aquí Manda traer el arca Del pacto Para meterla En el templo En el lugar purísimo Una vez que el arca Entre en el templo En el lugar purísimo Ya se cumplió Con todo lo que había Que hacer Entonces eso sería Como el Momento decisivo Que llevaría Que ya el templo Empiece a funcionar Por decirlo así Más bien Una vez que ya está Completo Con el arca Adentro Entonces están Trayendo el arca Dice Al salir Los Kohanim Del lugar apartado Verso 10 Al salir Los Kohanim Del lugar apartado La nube Llenó la casa De Yahweh Y los Kohanim No pudieron Permanecer Para ministrar A causa de la nube Porque la estima De Yahweh Había llenado La casa de Yahweh Entonces dijo Shlomo Yahweh ha dicho Que habitaría En la oscuridad Esto es Muy importante Yahweh había dicho Que habitaría En la oscuridad En lo literal Se refiere a que La presencia de Yahweh Estaba en el arca Y el arca Estaba en el lugar Más oscuro del templo Que estaba Completamente sellado El lugar purísimo Entonces el punto literal Que habitaría En la oscuridad Y el punto espiritual Que vendría este mundo Un mundo de oscuridad Siendo de la luz Vendría este mundo Y habitaría En un cuerpo A semejanza de pecado Por ende Habitando En un mundo De oscuridad Y en lo que respecta A oscuridad Como la mayoría De la gente Lo ve como algo malo Se conecta Con el último Con más razón Puesto que viene Como hijo pródigo Está claro Curiosamente El último Es el arca Y el arca Es la que está conectada Con este dicho Habitaría en la oscuridad Entonces El último Viene como el arca Como hijo pródigo Entonces Yahweh ha dicho Que habitaría en la oscuridad Pero yo Te he edificado Una casa por morada Un sitio En el que tú Habites para siempre Y vean que dice En que tú habites Para siempre Y no duró nada El templo Porque lo terminaron Despedazando Unas décadas después Se construye otro templo No se encuentra el arca Entonces Todo el segundo templo Estuvo sin arca Cuando vino Yahushua El arca no estaba En el templo Eso representa Que vino Yahushua Para convertirse En el templo Sin arca Y después Vendría el último Para ser el arca Que entra en ese templo Está claro Entonces Yahushua Viene en un tiempo Donde el templo Estaba sin arca Y ahora Viene el último En un tiempo Donde ni siquiera Hay templo Terrenal Pero Yahushua Es el templo verdadero Por si algo El iluminati Va a construir Algo ahí Entonces De que va a haber Un templo Lo va a ver De piedra Pero no va a tener Nada que ver Con nosotros Ni con el padre Si no más bien Va a ser con Satanás Entonces Vemos en Primera de Reyes 8 Que cuando se trae El arca Se llena de la nube De la estima De Yahweh Verdad Ahora vamos a Apocalipsis 11 Como sabemos Es el capítulo De los dos testigos Digo como sabemos Porque verdad Se repite como Pero Puede que alguien Que nos esté escuchando No lo sepa El capítulo 11 Es el de los dos testigos Que vienen al mundo En el fin de los tiempos De esos dos testigos Uno es el testigo Como Moshe El otro El testigo Como Eliyahu Testigo como Moshe Viene siendo La segunda manifestación De Yahweh en la tierra Testigo como Eliyahu Vendría siendo El 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 que le ayuda Por decirlo así Su mano derecha Así como Aarón Ayudaba Moshe Así como Juan el Bautista Ayudó a Yahushua Entonces Juan el Bautista Es Eliyahu Al igual que este otro testigo Ahora Esos dos testigos Vienen al mundo Los matan Resucitan Y dice El El once Pero después de tres días y medio El espíritu de vida Enviado por Elohim Entró en ellos Se levantaron sobre sus pies Y cayó Gran temor sobre los que los vieron Entonces oyeron una gran voz del cielo Que les decía Subida acá Y subieron al cielo en una nube Y lo vieron sus enemigos Entonces suben al cielo Verso 15 El séptimo ángel tocó la trompeta Entonces la séptima trompeta suena Cuando los dos testigos ascienden Muy posiblemente es el testigo como Moshe El que toca la séptima trompeta Porque Yahushua dijo Perdón Paulus dijo Que el soberano mismo Con trompeta de arcángel Descendería y recogería Sus escogidos de los cuatro anglos de la tierra Y ese arcángel es Micael Entonces el séptimo ángel toca la trompeta Continúa para abajo Y dice el verso 19 Vean esto que importante El templo de Yahweh Fue abierto en el cielo Entonces hay un templo En el cielo Aunque no haya templo en la tierra Hay templo en el cielo Por ende Cabe la posibilidad De que a Ezequiel Se le haya mostrado El templo celestial Y no me refiero al templo De tercer cielo Sino uno en el segundo cielo Un poco más bajo de nivel Y me refiero a eso Porque el tercer cielo Vendría siendo un templo en sí mismo O sea Tercer cielo de Yahweh mismo No hay nada que contenga Yahweh Por eso si hablamos Si tenemos alguna idea De un edificio Sería en el segundo cielo Porque en el tercer cielo Todo es espíritu El segundo cielo Verá otro tipo de materia Pero similar A la que conocemos Lo que aquí llaman ahora Materia oscura Entonces Si el primero del once Empieza Entonces me fue a dar una caña Semejante a una vara de medir Y se me dijo Levántate y mide el templo De Yahweh y el altar Y todos los que abran en él Pero el patio que está Fuera del templo Déjalo aparte Y no lo midas Entonces vemos como Todo el capítulo Empieza hablando de un templo Se le da una caña de medir Para que mida el templo Al medir el templo Está representando Que está juzgando A los creyentes Como ya he mencionado Aquí Se le dice Mide el templo Pero Juan no dice Y midió esto Mide lo otro Mide lo otro Así como Ezequiel Si nos está diciendo Todos los detalles De las medidas Entonces vean como El capítulo 2 Empieza con información Bueno Diciendo medir el templo Y termina Con el templo del cielo Entonces un templo En la tierra Que van a hacer Y destruir Y un templo En el cielo Que una vez Que los dos testigos Resucitan y ascienden Es abierto Se abre el templo En el cielo Entonces como estaba diciendo Ezequiel fue llevado Y vio todo Lo que estaba viendo En visiones Esas visiones Pudieron ser El segundo cielo Y digo eso Por el hecho De que hay gente Que dice Que los capítulos Del 40 En adelante Son contradictorios Porque la escritura Nos dice en Apocalipsis Que no va a haber templo En la nueva Yerushalem Sé que lo he dicho muchas veces Pero es necesario que lo repita Por si alguna vez lo escuchan Hay gente que O sea Muchos de los Que están en contra Del nuevo pacto Como si fuera O sea Diciendo que no es inspirado Que Yahushua No es el mesías Uno de los argumentos Es que Dicen en Apocalipsis Que no va a haber templo Pero Ezequiel nos dice Que si va a haber templo Varias formas En las que eso puede suceder Ya las he explicado En el milenio Que haya un templo Y que no lo haya En la nueva Yerushalem Por otro lado Este templo Del que habla Ezequiel En realidad Lo llamó Una ciudad Y sabemos Que vamos a vivir En una ciudad La nueva Yerushalem Y por otro lado Apocalipsis 11 Nos dice Que hay un templo En el cielo Fácilmente puede ser Ese templo Puesto que ya Nos vamos a elevar A ese nivel Entonces También podemos Usarlo Entonces El punto que quería mostrar Vean el verso 19 El templo de Yahweh Fue abierto en el cielo Una vez que mueren Los dos testigos Se abre el templo Así como Cuando murió Yahushua Se rompió el velo Del templo Que indica Que se abrió El templo Para que pudieran Entrar los que antes No podían Pero Yahushua Muere Y se abre El templo De la tierra Los dos testigos Resucitan Y se abre El templo Pero del cielo Importante Porque ya he dicho Muchas veces Como uno viene Por la tierra Otro por el cielo Era uno por humanos Otro por ángeles O Otras formas que lo he explicado No voy a entrar a fondo Para no durar demasiado Entonces El templo de Yahweh Fue abierto en el cielo Y el arca de su pacto Se dejó ver en el templo Si Yahushua es el templo Y el arca es el último Aquí vemos Que se está dando La unión del primero Y el último Porque ya el arca Entró en el templo Una vez que El último Entró en el cielo Repito Yahushua es el templo El último es el arca El último De hecho Me devuelvo un poco más Yahushua dijo Destruyan el templo Yo lo levanto en tres días O sea con la resurrección De Yahushua se levantó el templo Ahora con la resurrección Del último Se levanta el arca Entonces cuando el último Asciende al cielo El último Entra al cielo Quiere decir que el arca Entra en el templo Y por eso Se deja ver el arca En el templo Y eso indica Que el primero Y el último Ya son uno Estamos Ahora vean lo que dice Se dejó ver en el templo Hubo relámpagos Voces Truenos Un terremoto Y granizo grande De ahí Saltemos al 15 De Apocalipsis Que la historia continúa No voy a leer Tanto Leo desde el 5 Dice Después de estas cosas Mire y fue abierto El cielo Fue abierto en el cielo El lugar apartado Del Mishkan De la tienda de la unión O sea el templo Con otros términos Recuerdan que Heikal es templo Mishkan es templo Bueno Mishkan es lugar De su residencia Ogel Moed Es tienda de reunión Y otros términos Que se utilizan Pero para Referirse Al lugar donde iba La presencia de Yahweh Entonces después De estas cosas Mire y fue abierto En el cielo El lugar apartado De la tienda Del testimonio Del templo Confirmando que era el templo Del templo Salieron los siete ángeles Con las siete plagas Vestidos de lino limpio Así como vimos ahora Que del templo Cuando Shlomo trajo el arca Del templo salieron Todos los sacerdotes Porque entró La estima de Yahweh Recuerdan Salieron los sacerdotes Aquí dice Salieron los ángeles Con las plagas postreras Dice Vestidos de lino limpio Resplandeciente Y ceñidos alrededor Del pecho Con cintos de oro Uno de los cuatro seres vivientes Dio a los siete ángeles Siete copas de oro Llenas de la ira de Yahweh Quien vive por los siglos De los siglos Oigan Y el templo Se llenó De humo Por causa De la estima De Yahweh Y por causa De su poder Nadie podía entrar En el templo Hasta que se cumplieran Las siete plagas De los siete ángeles Estamos Eso exactamente Solo que De una forma literal O física Sucedió Cuando Shlomo Metió el arca En el templo Se llenó de humo Y los sacerdotes Estuvieron que salir Y no pudieron entrar Hasta que pasaron Los días de la fiesta Está claro Entonces La estima de Yahweh Entró como una nube Todo el mundo tuvo que salir Lo vemos cuando Shlomo lo inauguró Y lo vemos en Apocalipsis Cuando los dos testigos Ascienden al cielo Y salen los ángeles Con las plagas postreras Ahora con todo eso Ya visto Me devuelvo Ezequiel 43 Y dice La estima de Yahweh El verso 4 Entró en la casa Por la vía de la puerta Que daba al oriente Entonces el espíritu Me levantó Y me llevó Al atrio interior Y vi que la estima De Yahweh Llenó la casa Y dice Entonces oí a alguien Que me hablaba Desde la casa Y un hombre Estaba junto a mí La voz me dijo Hijo de hombre Este es el lugar De mi trono El lugar donde Posaré las plantas De mis pies En el cual Habitaré para siempre Entre los hijos De Yahweh Bendito Yahweh Y lo que estaba diciendo Ahora vean como dice El lugar de mi trono Porque es la estima Y el trono Es el arca Y ambos Son el último Entonces También Yahweh Le dijo a Moshe Que levantaría Un profeta De en medio De sus hermanos En medio De sus hermanos Y vean como dice aquí El lugar donde Posaré las plantas De mis pies En el cual Habitaré para siempre Entre Los hijos de Israel Aquí pone un comentario Dice Ezequiel contempla Lo que constituye El objeto central De su visión La llegada De Yahweh Al templo A fin de instalarse De nuevo en él Y esta vez Para siempre Esa presencia Del poderoso De Israel En el lugar apartado Irradiará Sus efectos Hasta lo más apartado Del país Entonces Hijo de hombre Este es el lugar De mi trono El lugar donde Posaré Y un comento También porque Y me dijo A mi Ben Adam Et Macom Quisi Este es el lugar De mi trono Hasta el momento No ha dicho Y me señalo A tal lugar O me señalo A tal lugar Sino que Le dijo Hijo de hombre Este es el lugar De mi trono Curiosamente El hijo del hombre Es el trono Entonces sería También Se podría ver Como si le estuviera Diciendo a Ezequiel Usted representa El lugar donde Voy a estar Para habitar El templo Porque Tras de eso Dice Oí Y había un hombre A la par ¿Verdad? Como los dos Querubín Que están sobre el arca Entonces decía Hijo de hombre Este es el lugar De mi trono El lugar donde Posaré las plantas De mis pies En la cual Habitaré para siempre Entre los hijos De Israel Nunca más Profanará Mi apartado Nombre La casa De Israel Nunca más Profanará Mi apartado Nombre La casa De Israel Ni ellos Ni sus reyes Con sus Fornicaciones Idolatría Ni con los Cadáveres De sus Reyes En sus Lugares Altos Ni con los Cadáveres De sus Reyes En sus Lugares Altos ¿Verdad? Volviendo Los reyes Ídolos Volviendo A sus Reyes Ídolos Haciendo Haciendo De los Cadáveres Ídolos En Israel Sucede Muchísimo Los judíos Adoran Las tumbas Y adoran Las tumbas De los Rabinos Que han sido Importantes En el judaísmo Y recuerdan Que para Shavuot El 30 Bueno no para Shavuot 20 días Antes de Shavuot En la cuenta Del Omer Tienen la costumbre Una tradición Judía Que sacaron De lo Pagano De ir A hacer Fogatas En las tumbas Y La vez pasada Se murió Un montón De gente Esta última Vez que sucedió Murió un montón De gente De una estampida Se murieron Montones Entonces Yahweh está diciendo Nunca más Van a ir A idolatrar Cadáveres A sus líderes A sus reyes No los van a volver Ídolos Vean como dice Nunca más profanará Mi apartado nombre La casa de Israel Por eso también La escritura dice En aquel día Yahweh será uno Y su nombre uno De hecho antes de decir eso Dice Y en aquel día Yahweh será rey Sobre toda la tierra Rey Cabot Trono Está refiriendo a este momento Y por eso dice Nunca más profanarán mi nombre Dice Porque poniendo ellos Su umbral Junto a mi umbral Y su Contrafuerte Junto a mi contrafuerte Mediando solo una pared Entre yo y ellos Han contaminado Mi apartado nombre Con sus abominaciones Que hicieron Por tanto los consumí En mi furor Ahora Arrojarán lejos de mi Sus fornicaciones Y los cadáveres De sus reyes Y habitaré en medio De ellos Para siempre Tu hijo de hombre Y también El hecho de que dice Los cadáveres De sus reyes Como dando a entender Que esos reyes No van a resucitar O que resucitan Pero para condena Y por ende se mantienen Como cadáveres En el fuego También el hecho De cadáveres De sus reyes Se puede ver Como los ídolos Mismos Porque recuerden Que esos son Poderosos muertos Yahuas Yahuas Es el único Poderoso vivo Ahora Arrojarán lejos De mi Sus fornicaciones Y los cadáveres De sus reyes Y habitaré En medio De ellos Para siempre Tu hijo de hombre Muestra a la casa De Israel Esta casa Que se avergüencen De sus pecados Y que midan El diseño De ella Es que particular Que se avergüencen De sus pecados Y que midan El diseño De ella Medir Es juzgar Entonces sería Como decir Y que juzguen Según las medidas Que se revelan En el capítulo Que es lo que Se está diciendo Y como hemos visto Bendito Yahuas Como ya tenemos El nuevo pacto Y El conocimiento Del testimonio De Mashiach Que vino Y murió por nuestros pecados Y estuvo tres días En la tumba Y dos mil años Antes del fin Y todos esos puntos Es que pudimos ver Muchas de las cosas Que había en las medidas Escondidas ¿Se lo explico? Pero antes de Yahushua Haber venido Imagino a la gente Leyendo eso Y quedando igual O solo tomando en cuenta Los simbolismos De los números Que se conocían Antes de Yahushua Haberse manifestado Sin saber exactamente Cómo se darían Con Mashiach Es mi punto Entonces tu hijo de hombre Muestra a la casa de Israel Esta casa Que se avergüencen De sus pecados Y que midan El diseño de ella Y si se avergüenzan De todo Lo que han hecho Hazles entender El diseño De la casa Si se avergüenzan Hazles entender El diseño Y eso no se refiere Que se den cuenta Cómo va a ser el edificio Pero obviamente Es algo más profundo Porque también Se podría decir Que no es necesario Avergonzarse De sus pecados Para saber Lo que son 500 cañas Y 100 cañas Y un muro Así O sea cualquier persona Por más pecadora que sea Puede En teoría Entender Las medidas Pero entender Qué significan Las medidas Ya es otra cosa Y por eso Yahweh le dice Ezequiel Reveleselo a las personas Que se han arrepentido De sus pecados Y eso sería Como decir Revelesle A los que se han arrepentido De sus pecados La venida de Mashiach Para que reciban El perdón Y puedan formar parte En ese templo Entonces decía Que midan el diseño De ella Y Si se avergüenzan De todo lo que han hecho Hazles entender El diseño de la casa Su disposición Sus salidas Y sus entradas Todas sus formas Todas sus descripciones Todas sus configuraciones Y todas sus leyes Descríbelo Delante de sus ojos Para que guarden Todos sus detalles Y todas sus reglas Y las pongan por obra Esta es la ley De la casa Sobre la cumbre Del monte El recinto entero Sobre la cumbre Del monte El recinto entero En todo su contorno Será Apartado Esta es la ley De la casa Estas son las medidas Del altar Por codos De a codo Y palmo menor La base De un codo De alto Y un codo De ancho Un codo De alto Y un codo De ancho Una vez más Como Los dos Milenios Entre el primero Y el último Y la moldura De su borde Alrededor De un palmo Este será El zócalo Del altar Desde la base A partir del suelo Hasta el zócalo Inferior Dos codos Y la anchura De un codo Desde la base A partir del suelo Hasta el zócalo Inferior Dos codos Y la anchura De un codo Los tres días Desde la muerte De Mashiach Y desde la cornisa menor Hasta la cornisa mayor Cuatro codos Y el ancho De un codo Los cuatro ángulos De la tierra Más ese Serían cinco Que hace el favor De Yahweh La revelación Y los cinco libros De la Torah El altar Era de cuatro codos Y encima del altar Había cuatro cuernos El altar Era de cuatro codos Puesto que los sacrificios En el altar Se hacen por todos Los que habitan En los cuatro ángulos De la tierra El altar Era de cuatro codos Y encima del altar Había cuatro cuernos Como los cuatro ángeles Que están en los cuatro ángulos Los cuernos Representan autoridad En este caso El altar Tenía autoridad Para expiar Para purificar El altar Era un cuadrado De doce codos De largo ¿Verdad? Por las doce tribus Y doce de ancho Por los doce discípulos Doce y doce Hacen veinticuatro Que son los veinticuatro Ancianos Que están rodeando El trono De Yahweh Y las veinticuatro Horas del día ¿Verdad? Doce horas de día Doce horas de noche El altar Era un cuadrado De doce codos De largo Y doce de ancho Tenía iguales Sus cuatro lados El zócalo Era de catorce Codos de longitud Valor numérico Del nombre David Catorce codos De longitud Y catorce De anchura En sus cuatro lados Ahí tendríamos Veintiocho Y de medio codo El borde alrededor La base Era de un codo Por cada lado Y sus gradas Miraban Hacia oriente Luego me dijo Hijo de hombre Así ha dicho Yahweh el soberano Estas son las ordenanzas Del altar El día en que sea hecho Para ofrecer Holocausto Sobre él Y para derramar Sangre Sobre él A los Kohanim Levitas Que son del linaje De Sadok Y que se acerquen A mí Dice Yahweh el soberano Para ministrar Ante mí Darás un becerro De la vacada Para expiación Becerro de la vacada Para expiación Como sabemos El testigo Khoa Moshe Viene como becerro Para morir En el día de expiación Yom Kippur Primer sacrificio Que menciona acá A los Kohanim levitas Que son del linaje De Sadok Y que se acerquen A mí Dice Yahweh el soberano Para ministrar Ante mí Darás un becerro De la vacada Para expiación Tomarás de su sangre Y la pondrás En los cuatro cuernos Del altar O sea Para purificación Del mundo entero En las cuatro esquinas Del zócalo Y en el borde Alrededor Así lo purificarás Y harás expiación Por él Como dije Los cuatro ángulos Del altar Representan los cuatro Ángulos de la tierra Para que el sacrificio Que se hiciera Sobre ese altar Purificara la tierra Entera Recuerden que he dicho Que el primero Yahushua vino Por las almas De los hombres El último Viene por la tierra Por eso incluye Los cuerpos Porque los cuerpos Fueron hechos Del barro Entonces el último Viene por la tierra El último es como un becerro Por eso está purificando La tierra Y están poniendo Su sangre En los cuatro puntos Del altar Así Lo purificarás Y harás expiación Por él Tomarás luego El becerro De la expiación Y lo quemarás Conforme a la ley De la casa Fuera del lugar Apartado Ahora como sabemos El testigo Con Moshe Todo parece indicar Va a morir Por fuego del cielo Fuego que va a descender Del cielo Y por ende Sucedería acá Lo quemarás Conforme a la ley De la casa Fuera del lugar Apartado Si una vez Que se llegue A construir un templo Allá en Jerusalén Si matan A los dos testigos En Jerusalén No los matarían Dentro del templo Los sacarían Los matarían Fuera del templo Igual que a Mashiach Lo mataron Fuera del templo Fuera del lugar Apartado El segundo día Ofrecerás Un macho cabrío Que ese es el Que representa Yahushua Entre los sacrificios De Yom Kippur Del día de expiación El segundo día Ofrecerás Un macho cabrío Sin defecto Vean como cuando dijo Del becerro No mencionó Sin defecto La idea es que Trajeran El mejor Becerro Pero el hecho De que no Menciona Sin defecto Es porque Se refiere Una vez más Al último Que es como Hijo pródigo Ahora dice Macho cabrío Sin defecto Que di a Yahushua Que vino Sin pecado De alguno Sacrificado El último Que es como El macho cabrío Se vuelve Sin defecto Está claro El segundo día Ofrecerás Un macho cabrío Después decía Cuando acabes De expiar Ofrecerás Un becerro De la vacada Sin defecto Y un carnero Sin tacha Ese sería El Yahushua De hecho Ahí confirma Lo de los dos testigos Porque vean Que esta vez Está diciendo Becerro Y carnero Entonces dijo Un becerro Macho cabrío Becerro y carnero Que sería como El inicio De la fe Que trajo Abraham El padre De la fe Después viene El macho cabrío Mashiach Después vienen Los dos testigos Becerro y carnero Recuerden que El carnero En lo que respecta A los patriarcas Sería Isaac Y el La oveja Sería Jacob Y el macho cabrío Sería Yosef Estamos Cuando acabes De expiar Ofrecerás Un becerro De la vacada Sin defecto Y un carnero Sin tacha De la manada Los ofrecerás Delante de Yahweh Los cohanim Echarán sal Sobre ellos Y los ofrecerán En holocausto A Yahweh Holocausto O la Que es fuego Entonces ahí Confirmando Los dos testigos Por fuego Además Vean que dice Echarle sal La escritura La escritura Dice que Toda ofrenda De Yahweh Debe ser dada Con sal La escritura Nos dice Que nosotros Somos la sal Del mundo La sal Que se le echaba A los sacrificios Representa La sabiduría Porque uno Le echa sal Para que La comida Sepa algo Entonces La sal Representa Sabiduría Eso significa Que todo sacrificio Que uno haga Para Yahweh Debe hacerlo Con sabiduría O sea Saber por qué Se hace Para qué Se hace A quién Se lo da Etcétera En el caso De lo que estamos Hablando aquí De los dos testigos Serían los que traen La sabiduría De Yahweh A través de Yahushua Por supuesto Para los escogidos Los ofrecerá Delante de Yahweh Los sacerdotes Echarán sal Sobre ellos Y los Ofrecerán En holocausto A Yahweh Durante Siete días Siete días Como lo que vimos Ahora De los siete ángeles Cuando entró La nube Que salieron Los siete ángeles Con las siete plagas Postreras Y no podía Entrar al templo Nadie Hasta que se acabaran Las siete plagas Así como dije Ahora con respecto A Shlomo Cuando inauguró El templo Y se tuvieron que quedar Afuera Hasta que acabara La fiesta Durante siete días Sacrificarán Un macho cabrío Cada día En expiación Asimismo Sacrificarán El becerro De la vacada Y un carnero Sin tacha Del rebaño Entonces sería como decir Por siete días Van a hacer el mismo sacrificio Macho cabrío Becerro y carnero Como diciendo Por siete días Van a representar Los tres sacrificios Que Yahweh envió A la tierra Mashiach Y los dos testigos Para purificar Los siete milenios ¿Está claro? Durante siete días Sacrificarán Un macho cabrío Cada día En expiación Y a Hushua Que fue para nuestros pecados Asimismo sacrificarán El becerro de la vacada Y un carnero Sin tacha Del rebaño Durante siete días Harán expiación Por el altar Y lo purificarán Y así Lo separarán Acabados estos días Del octavo día En adelante Que viene representando Un nuevo comienzo Los Kohanim sacrificarán Sobre el altar Vuestros holocaustos Y vuestras ofrendas De Shalom O sea Ya estando en paz Con el padre A partir de ahí Seguirán haciendo sacrificios De paz Ya no se va a necesitar Expiación Va a ser de paz Porque vamos a estar en paz Así me seréis aceptos Dice Yahweh el soberano Mostrando entonces Como el pueblo Le va a ser Acepto a Yahweh Una vez que hayan pasado Los tres sacrificios De los cuales ya pasó Uno que es Yahushua Para purificar Los siete milenios de historia ¿Está claro? Y ahí termina ese capítulo